Muy buenos días Alonso, ¿cómo te va? Hola, buenos días Roberto, muchas gracias por la comunicación. ¿Lo dije bien o me tirapata? No, 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 es así, es que es un proyecto que hace dos años que nosotros venimos trabajándolo, o sea, incluso uno lo ve hasta en internet, no es fácil ir viendo todo el trabajo que nos costó poder convencer a... porque quien lo haya firmado Alfonsín y base ahora es todo consecuencia de un trabajo previo de convencimiento a muchos actores políticos para que precisamente luego tenga la firma de dos diputados, ¿no? Y bueno, a partir de ahora ya va a tener estado legislativo, y obviamente que ahora empieza otro periodo también bastante complejo, que es el de sumar más adhesiones dentro del Congreso y sumar adhesiones en la zona. De hecho el lunes ya se estuvo discutiendo el tema en el Consejo Liberante de Villagés en la sesión de ayer, espero que vaya pasando lo mismo en Pinamar, Madarial, Alavalle, obviamente en la costa, ¿no? Que salga con el apoyo local para que a partir de ahí sí pueda tener el apoyo necesario a nivel nacional. Los candidatos locales, que uno representa a Cambiemos, espacio en el que están ustedes, y el otro representa al Frente para la Victoria o al Peronismo, como quiera llamárselé, me refiero a Cotoco y a Juan Pablo, ¿qué opinan de tener en la costa una sede universitaria gratuita de carácter nacional? Mirá, y a ver, creo que esto de tener a partir de ahora estado legislativo va a cambiar la forma en que se le daba el enfoque. Cuando estábamos en la campaña de la primaria, vos veías que, por ejemplo, la propuesta del gobierno era seguir generando ámbitos de educación, pero lo planteaba más a través de convenios, la propuesta de García era la estatización de la Universidad Clántida y la propuesta nuestra era la creación de la Universidad Nacional del Tuyú. Creo que ahora, con estado legislativo, con el proyecto de ley presentado, va a cambiar un poco el enfoque de cómo se tomaba el tema. Porque ahora ya se habla de algo concreto, antes era una idea, como que cuando uno plantea una idea no es tan fácil poder gestionar que la otra persona diga el sí o el no. Bueno, ahora en la próxima sesión seguramente lo veremos cuando lo presentemos el proyecto de adhesión, quiénes son los concejales que adhieren y quiénes no, y ahí veremos el perfil político. Yo estimo que lo van a estar acompañando porque realmente es una idea muy buena pensando en el desarrollo futuro de la zona. Esto no es algo para que empiece a tener clases el año que viene. O sea, esto es un proyecto que seguramente llevará dos años a probarlo, dos años más ponerlo en práctica. Esto es un proyecto de futuro, como en su momento fue la Universidad Nacional del Centro, la de Tandil o la Barría. Claro, o la UNOVA allá en Junín. Exactamente. No es que el año que viene vamos a estar cursando en la Universidad Nacional del Tuyú. Mientras tanto habrá que hacer cosas, habrá que fortalecer el sistema de becas para que todos los chicos puedan seguir estudiando, habrá que fortalecer el sistema de convenios, pero trabajar seriamente en que de acá a cuatro o cinco años sí se pueda empezar a hacer realidad. Y yo creo que va a cambiar el paradigma de la zona, porque todo lugar donde hay una universidad nacional tiene un sistema de desarrollo distinto. Sí, de hecho lo hemos escuchado al actual intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, manifestar la pretensión de transformar esto en temporada baja, en un albergue para estudiantes hacer un polo educativo en el Partido de la Costa para poner en positivo la cantidad de propiedades que quedan vacías y ponerlas en alquiler para esos estudiantes que vienen de la región o de otros lugares. O sea que incorporar una universidad pública de carácter nacional al Partido de la Costa me parece que es un buen dato. Y cuando un diputado nacional del Frente para la Victoria lo llame a Juan o lo llame a Juan Pablo y le pregunte, che, ¿está de acuerdo con esto? Imagino que le dirá que sí. Sí, sí, sí. Y por eso queremos llegar al Congreso con cuatro o cinco declaraciones de interés por parte de los municipios de la zona. Ajá. Para que ya se vea el concepto, ¿no? Y vos lo planteabas recién esto, o sea, va en el marco de lo que todo se habla en campaña, de posicionar a la costa como un polo educativo, de la posibilidad de los alquileres en invierno, pero también creo que hay que tener presente lo que significa también una universidad nacional en esto que te decía recién, el sistema de desarrollo de la zona a posterior. Ajá. Porque permite poder empezar a plantear carreras relacionadas con las fortalezas de la zona y empezar a decir, bueno, a ver, si durante este tiempo necesitamos tal tipo de especialistas, lo podemos generar a través de una universidad y ya no depender de convenios o de la oferta privada. Perfecto. Bueno, seguiremos de cerca este tema a ver que... ¿Cuándo se va a tratar en el Consejo Deliberante? No, no sé, o sea, la idea nuestra realmente es presentar los sobretablas en la próxima sesión, todavía no tengo en claro cuándo sería la próxima sesión, no nos ha llegado ninguna notificación, y lo que sí, el jueves supuestamente se iban a estar pidiendo más firmas de diputados, porque como el jueves pasado no hubo sesión, me dijeron de que había muy pocos diputados en el momento de firmar los despachos, pero que Alfonsín quería presentarlo ya lo más rápido posible porque tenía el compromiso hace dos meses de tener el número de expediente como para empezar a poder activarlo. Pero la idea era que en estos días se iba a ver si se sumaba alguna otra firma de otros diputados nacionales, ya también de otros partidos políticos, y terminar el año con todo un primer trabajo armado, que serían los proyectos de resolución de la zona, una investigación de campo que hay que hacer respecto a la cantidad de habitantes, la cantidad de alumnos que egresan de la secundaria, o sea, toda una forma como para poder ir justificando la necesidad de la universidad también desde el punto de vista social, y poder empezar el año que viene con fuerza para tratar de aprobarlo. Bueno, hay un antecedente importante en la región, que es que la UBA, la Universidad de Buenos Aires, vio con buen grado y buen tino, descentralizar y poner algunas carreras en el partido de la costa, quiere decir que si ya la Universidad de Buenos Aires ha visto esto como factible y como posible de desarrollo a futuro, me parece que es un dato interesante como para que los diputados lean la posibilidad de tener esta universidad de manera positiva, ¿no? Sí, 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 está lo de la UBA, está también lo que en algún momento se hizo con la tecnológica, y cuando uno va, porque obviamente no es solo el partido de la costa, cuando uno va por Pinamar y GESEL, también hay distintos convenios con las universidades que también fortalecen toda la idea. Claro. Bueno, en lo estrictamente político han cerrado ya listas con Cambiemos, dentro de Cambiemos, producto del resultado electoral. De hecho, Del Monte, si mal no recuerdo, ocupa el segundo lugar. Sí, 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 se hizo ya la presentación, la firma de las planillas, Flavia Del Monte está como segundo candidato a concejal, Daniela Filipe de segunda candidata a consejera escolar, están incorporados también obviamente Diego Lignan y la doctora Mendoza, que también estaban en nuestra lista, y bueno, ahora empezará otra etapa de la campaña, para mí un poco más tranquila, lo admito. Claro, para vos más tranquila. Sí. Vos tenés dos años más de mandato como consejera. Yo tengo dos años más de mandato, esto obviamente no implica que no participe, nada por el estilo, pero no es el mismo rol. Algunos hablan de generosidad por parte de Cotoco, y en realidad, por lo que yo he podido ver, no se hizo otra cosa que cumplir la ley. No, el tema está que había, en el resultado definitivo, había cinco mesas con inconvenientes, que llegaban a que pudiera cambiar la aplicación del sistema ADON, si nos correspondía el segundo o el tercero. Lo que se terminó generando fue un reconocimiento de la labor de la Unión Cívica Radical, y para evitar que se tenga que hacer un trámite posterior que podía demorar la presentación de la lista, directamente aceptar que estábamos en el 34% de los votos, que es lo que decíamos nosotros desde el principio. Porque si no, lo tendríamos que haber peleado en la justicia, creo que lo hubiéramos ganado, pero hubiera demorado la presentación de la lista bastante. Claro, y te demora también en la campaña. Te demora también en la campaña. Una última pregunta, Leandro. Vos sos un miembro de la Unión Cívica Radical, sos un ser orgánico, formas parte de la vida institucional del partido, el partido tuvo una convención, la representatividad de la Unión Cívica Radical está dentro de Cambiemos, tal cual lo dice Flavia del Monte. Ahora, ¿te imaginas a un radical votándolo a Cotoc con el partido de la costa? Ah, me lo imagino por una cuestión, o sea, si hay algo que nosotros criticábamos de la decisión en Gualeguaychú, es que nos llevaba casi seguro a no tener candidatos ni a presidente ni a gobernador, y muchas veces tampoco a intendente. Es decir, que en los tres niveles ejecutivos sacaban la posibilidad de candidatos radicales en muchos lados. No en todo, ¿no? Hay provincias donde era al revés, pero sabíamos que en la provincia de Buenos Aires iba a estar pasando esto. Creo de que viene otra etapa de campaña donde va a depender mucho, obviamente, de García como candidato a intendente, poder llevar un nivel de convencimiento hacia los votantes que tuvimos nosotros, más allá de que iba a estar el acompañamiento por estar un integrante de la lista y el esquema formal del partido, ¿no? Pero obviamente que la campaña será distinta. Nosotros, particularmente a nivel personal, creo que un planteo interesante sería que algunas de las ideas que nosotros planteábamos en la campaña, como lo que tiene que ver con el evitar el aumento indiscriminado del precio de las cloacas, lo que tiene que ver con la empresa del agua, esto de la universidad, la transparencia relacionada con la clave de Rafam y la publicidad de todos los actos de gobierno, bueno, que todo esto sea tomado como propio por García y a partir de ahí ayudar a que se haya una representación... A ver, que la gente se identifique con la propuesta aún no con el candidato. Claro. Yo me he encontrado con algunos militantes de la Unión Cívica Radical de muchos años y me decían que, bueno, se van a tomar una buscapina, pero lo van a votar a Macri, pero no estaban dispuestos a votar a Marcos García. Será un tema de... De todos modos... Tampoco hay, a ver, vamos a ser francos, tampoco hay un candidato alternativo radical. Claro. O sea, yo no... En esto, más allá de la estrategia electoral que quiera presentar Progresista, que pasó por el 1,51%, o sea, por el 0,01%, un radical no reconoce como radical a alguien que está en otro partido. De todos modos, y acaba la pregunta, si Marcos García tuviera una construcción política de frente y de alianzas, él podría hacer anuncios de su gobierno dándote a vos un rol importante dentro de ese gobierno en el Ejecutivo, en caso de que vos aceptes, y esto morigeraría un poquitito. Ahora, no sé si Marcos tiene esta concepción de poder y esta concepción política. Bueno, dicen que las cosas se ven en la cancha, ¿no? Bueno, yo creo que sería interesante esto que te planteaba, que primero y principal haga suya alguna de las ideas que nosotros presentamos en campaña. Yo admito públicamente que me ofreció ser jefe de campaña, le dije que creía que no correspondía, porque la campaña la tiene que manejar cada candidato. No me siento, a ver, en condiciones de ser jefe de campaña y de alguien que vengo a enfrentar, más allá de la buena relación que pueda tener. No, no, jefe de campaña no. Estoy hablando de jefe de... Creo que a partir de ahora vendrá el tema donde... Cuando se empieza a trasladar a la sociedad cómo será el futuro gobierno, él plantea una apertura suficiente como para que todo el votante radical se sienta involucrado. Claro, no estoy hablando de jefe de campaña. No, 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 yo te digo, o sea, las charlas... También, Noblez Obliga, una premisa fundamental mía fue que hasta el domingo, que no se quede en claro cómo se presentaba la lista, yo no quería empezar las charlas. Ajá. No, no, yo... Este fue un condicionamiento mío que creo que era lógico en base a que todavía no teníamos un resultado definido. Yo tengo una posición política y una concepción del poder político distinto al que tiene Cotoco, pero yo digo, ¿qué pasa si Cotoco te ofrece la jefatura de gabinete? Bueno, lo charlaremos... Precisamente, en base a mi concepción política, lo charlaremos dentro del partido y a partir de ahí lo aceptaremos o no en forma orgánica. Porque esto sí llevaría al votante a decir, bueno, a ver, no estoy votando a un intendente radical, pero estoy votando a un intendente para una jefatura de gabinete poniéndole de alguna manera algún corsé, algún límite a las políticas que puede hacer el Ejecutivo en manos de Cotoco. Sí, 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 te lo entiendo y por eso te digo, en ese caso, bueno, lo charlaremos dentro del partido y se tomará la decisión correspondiente. Porque en definitiva la dirigencia política no tiene que hacer otra cosa que lo mismo que va a hacer el votante. El votante va a tener que apretarse la nariz para votar. Y los políticos van a tener que apretarse la nariz para gobernar. Primero y principal, vos sabés que yo soy hombre de partido, como se dice. Claro, claro, orgánico. Orgánico, pero aparte la sociedad a través del voto eligió que el Frente Cambiemos lo represente a alguien. Claro, tal cual. O sea, no voy a entrar en unas cosas, en una frase burda al estilo el pueblo nunca se equivoca, cosas por el estilo. Nos podemos equivocar todos como seres humanos lo importante que todos decidamos en conjunto nuestro destino. Y acá la sociedad al partido de la costa decidió, por lo menos respecto del destino de Cambiemos, que lo encabece Marcos García. Bueno, tendríamos que estar ahí como corresponde. Una última pregunta, Alonso. Se ha hablado mucho de este tema, sobre todo después de Tucumán. ¿Qué están pensando para garantizar el correcto conteo de votos y que el votante de la costa sienta que lo que votó es lo que efectivamente se contó y el resultado es ese y no hay dudas? Es muy distinto a ver los niveles de conflicto que hay en el conurbano en las provincias que lo que puede haber acá. Yo creo que acá se garantiza con un buen equipo de fiscalización para lo cual se necesitan mínimo 200 personas. No es los inconvenientes que uno puede llegar a tener dentro de este tipo de municipios que todavía son municipios, pongámosle entre comillas, controlables. O sea, no estamos hablando de 5.000 fiscales. Estamos hablando de 200 que yo creo que son de otro tipo. Es el eterno problema con el asistencialismo convertido ya en una herramienta electoral burda, lo que tiene que ver con... A ver, no sé cómo estamos de tiempo, Roberto, disculpame. Dale, 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 si me interesa. Porque cuando uno plantea el tema de fraude, por un lado está la cuestión del fraude y por otro lado está lo que uno llama afectar la voluntad electoral de una sociedad. Entonces, la sociedad del Partido de la Costa puede afectar su voluntad electoral, por ejemplo, con mucha gente de otros lados que por X motivo tenga domicilio acá y estén viniendo a elegir acá. No es fraude, pero no termina siendo la voluntad de quienes viven. O la voluntad se afecta cuando una persona siente que por agradecimiento a quien le dio una bolsa de comida, una chapa, algún plan social, tiene que votarlo y entonces no tiene su libre voluntad expresada. Claro, pero hay otro problema que aparece acá, Alonso, discúlpame. Si el que va a fiscalizar la elección es Cotoco, que es parte interesada, no le van a creer. De la misma manera que si el que va a fiscalizar la elección es Juan Pablo, que es la parte interesada. ¿Quién va a ser el responsable de la fiscalización de la elección? Porque si vos me decís el responsable de la fiscalización de la elección es fulano de tal, bueno, Cotoco tendrá que allanarse a lo que ese hombre diga y todo su espacio tendrá que creer lo que ese hombre diga. Pero si va a ser el mismo Cotoco y pierde por poco va a decir que le afanaron los votos. Bueno, pues lamentablemente en nuestro sistema político seguimos con un inconveniente muy grande que el responsable termina siendo el propio Poder Ejecutivo. No el Departamento Ejecutivo Local. El Poder Ejecutivo termina siendo juez y parte. Claro. Y uno llega a la justicia solo en instancia de apelación y con un con muy poco margen. Bueno, pero en virtud de eso yo creo que los grupos políticos los dos que tienen posibilidades de llegar al municipio lo primero que tienen que hacer es poner algunos tipos responsables del comicio y de la fiscalización del comicio. Entonces, el intendente actual tendrá que poner a un fulano intachable en su conducta pero no de pertenencia del Frente para la Victoria para que fiscalice. Y Cotoco tendrá que hacer lo propio. Esos dos señores frente a la pantalla TVC5 van a decir este es el resultado real del escrutinio y la gente le va a creer. Sí, no, te entiendo la idea porque aparte es muy parecido a lo que se ha planteado a nivel nacional desde el partido. pero dudo que el Frente para la Victoria esté dispuesto a hacer algún tipo de cuestión relacionada con esto. Bueno, es que no se trata de defender espacios corporativos, se trata de defender el voto que es fundamental y básico en una democracia. No, no, ya sé, pero a ver, en ese tipo de propuestas si no están de acuerdo todos es muy complicado que se llegue adelante. Por eso, lo único que uno puede hacer es terminar garantizando en la mejor medida de lo posible con buenos fiscales para después tratar de no sufrir estas consecuencias. A ver, dite cuando decís, lamentablemente es un tema muy profundo donde no se le está prestando la atención que se le tendría que prestar. Sí, veremos qué hacen los intendentes, no solo este intendente sino los otros intendentes de la provincia de Buenos Aires para garantizar que el resultado que se publique sea el que está verificado y chequeado. Alonso, te agradezco mucho este contacto en la mañana, te mando un abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Que tengas buen día.